Hola Viparedes, este es Miguel Noé Cabe y hoy vamos a jugar Back for Blood Aquí con el gato del diablo Vamos a ver El gatito del diablo Vamos a ver si estoy aquí Acto 1 Creo que ya estamos empezando Si, ya empezamos Fíjate, lo que no pude cambiar fue el ¿Qué es esto? Estamos en el juego de otra persona Si, nos unimos a... A otro... A otro juego A otro juego Yo estoy aquí en K Empecé... Aquí, no sé Y tengo un... Ya diablo Déjame ver que yo hago aquí ¿Tú me estás jugando ahora mismo? Yo... Estoy guindando De un gisco Y un zombie me está dando pata Ah... Ah... Así empecé Así empecé Estás muerto No, estoy vivo No, estoy vivo Sí, pero... Yo te veo a ti ¿Mueves? Y a los demás Estoy despectando ¿Especting? Sí, estoy despectando No... Y no saliste Y no saliste Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, ahora debe Sí, estoy guindando Sí, estoy guindando Empecé aquí guindando Voy a buscar Está bien Está bien Y no puedo levantarme ni nada Ya están bien lejos tú ¿Y por qué me pusieron aquí? Oh no, cuidado Andy ¿Dónde? Te atacaron ¿Qué es eso? Ahí Ahí Yo no puedo hacer nada aquí Yo estoy ahí Estoy ahí Espera No, no puedo hacer nada Dame a ver si puedo activar Voy a tirar una bomba Voy a tirar una bomba No, 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 no No, no, no Salteo Estos zombies están salvajes Están saltando ¿Y cómo? Ah, ya, ya me caí Te voy a morir ¡Diantre! Yo estoy encajado aquí No puedo hacer nada Hijo de cárter San... Sí No sé si puedes verme Mira Sí, te veo Estoy trabado ahí No puedo hacer nada Jajajaja Jajajaja Ustedes están bien lejos Ten cuidado que no te maten Oh, te mataron Sí, te mataron a mí Yo tengo tres zombies encima Mira, cuatro zombies ¡Diantre! ¡Diantre! ¿Por qué me pusieron aquí? Y no puedo tirarme ni nada Ahora me están disparando Mira, me están dando en el trasero Me están escupiendo Espera, me presiona una... ¡Diantre! Me están... Me están escupiendo en el trasero ¿Y cómo? Mira, un zombie allá Allá, mira ese El zombie es El zombie es Ah, todo el mundo murió Ya murió Tal vez funcione Vamos a... Pero por qué me pusieron en el disco Ah no, esa Empezó otra vez Ay, ay, ay Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver Eh, sí Tengo que escoger uno aquí Déjame ver Voy a poner esta chica Ya estoy listo yo A ver... Voy a coger un personaje aquí Ok, ya Ok Ready Vamos a ver Andy Está bien Ya te... Un ojible empezar Tuvimos Este... De... Horrible 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 Un horrible pesar Sí Sí Ok, ¿Dónde estamos aquí? Está cerrado Ah, ¿Dónde estás? No, yo estoy... No sé Eh... Dale botón Ah, ahora Creo Salen unas cartas Ah, te voy a elegir Sí, sí, sí Sí, yo... Veo tu nombre En el... Míralo aquí Míralo aquí Tú no estás y está tu nombre Es que... Es que... Estoy eligiendo cartas Ah, ok Ah, ok Ok, por aquí Están esperando por ustedes Ok Ya estoy listo Ya salí Yo no sé si... No sé si... Graziness Está listo Ah... El eso sí está entrando 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 Falta... Graziness Pero no sé Mmm... Graziness Mira, ve, está ahí Ah, sí Eh, sí Graziness Y eso sí Está buscando también Está poniendo cartas Creo que sí No sé Ok Ok Qué bien Qué se supone que llega aquí No sé Hay que esperar Eh... Bien Ok Ok Estamos todos aquí Ahhhh Sí, ya te doy a cambiar Esta pistola Compra Un par de estos una pastilla, una vida, pero no sé cómo funciona esto, entonces los precios están abajo ahí ya estamos listos ya, ok, compré algo, esta victoria está buena ok, estamos listos, creo que todos están listos, podemos ir ahora, ¿verdad? sí ya, dios ah, hay bien, bien Se están escupiendo. Cuidado. Si, si, si. Ah, tenemos que irnos aquí. Eso es un grandote. Un grandote aquí. Oh, no ha andado duro aquí. Si, no ha andado. Aquí hay un poco de cosita grande. ¿Para dónde? Acá. Oh, oh. Estoy bien con la mía. Ok, hay uno grande. Hay uno grande. Hay uno grande. Cuidado, Andi. Ya, VH. Acá te voy a perder nada. ¡Dámonos de aquí! ¡Ahí! Oh, no. Oh, no. Uh, estamos en una situación mala, Andi. Una situación bien mala. Ya estoy muriendo, man. Ya me estoy muriendo. Ven, ven. Vamos. ¡Oh, si. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a tener que buscar otra pistola. Ya que? No hay que… Sin pistola. Unito. ¡Oh, esta es una sniper! ¿Tu… Creo que murió uno, la? ¿Murió uno? No, no, no. Vamos a ver. Está cerrado y no tengo la herramienta para abrirla. ¿Es una gans? Sí. Ya jugué bien, jugué bien. Un juego incómodo. Oh no. Oh no, ya había. Coge, go. Espera, voy a... Buen trabajo. Sí, sí. Es bien duro. Esto es un poquito jodón. Porque a veces no... Es incómodo. Casi... Ahí, ahí, ahí. La avispa es esa. Sí, ya vi la avispa. Oh no, en serio. Me cogió otro por detrás. Espera, ahí voy. Mmm, me escapé de un lado y se metió de otro. Thank you. Y eso que está... No estamos en ultra difícil. Uy, estamos... No sé si hay que disfrutar, pero... Ah no, por detrás Andy. Ah, me mataron. No, el... Que ella sin munición. Yo morí. Mucho apreciado. Yo morí. Tengo que esperar. Hasta que... Ah, sí. Me quedé sin balas en... La pistola grande. Oh... Oh, piso, piso. Un minuto aquí. Hay que necesitar. Oh! Piensobre. Vuelvemos. Ya están, ya están. Vale. Yo tengo que esperar. Hasta que me vuelva. Ya, ya, qué sucede. Sí, bien cómodo este lugar. Ya para allá. Quédate acá. Horrible. Morimos todos. Ya. Damn. Y eso que... No estamos en... Super difícil, estamos en... En difícil, pero no super difícil. Damn. Sí, ya veo. Vamos a ver, tenemos suerte para la posibilidad. Pero ganamos algo unos puntos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh no, ostras. Eso fue un... Un mal empezar. Primero... En el primer juego... Entré guindando. Sí. Sí. ¿Por qué? No pudieron por otro sitio. Vamos a ver, Andy. Pues... Empezámosla. Vamos a ir para otro escenario. Déjame ver qué me dan aquí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ir al otro. Vamos a intentar este. Ya yo le di Andy. Sí. Estamos esperando. Ahí se encuentran otros jugadores. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Ahí tú. Así. Estoy aquí probando el micrófono. Sí, está bien. Sí. Sí, sí. Prueba. Sí. 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 Vamos a encontrar a alguien. ¿Alguien? Ahí. Ahí sí es alguien. Yo no sé si podemos poner... bots para jugar con nosotros. Oh, bots. ¿Por qué? Porque... Yo lo he hecho cuando juego solo. Yo lo he hecho cuando juego solo. Entonces... Salen bots. Los compañeros. Ahí. Entró. Ahí, entró. Cogimos los túneles. Oh, no. Voy a coger... El... Ah, great. Ya cogele esa. Vamos a ver Andy. Oye, cuando dice... What? Creo que son... Ah, sí. Creo que son los oboces. Creo, creo. Sí. Sí, creo que sí. Vamos a ver Andy. Yo voy sacar... Yo creo que voy a coger... Armor, ¿verdad? Y... Vida. Armadura. No sé. Todo el daño y vida. Yo también. Ok. Ok. Falta un... Sí. Fue... Ok, está. Falta un... ¿Qué vamos a hacer? ¿Esta es para marcar? Ok. ¿Tanto? Ahora... Déjame ver Andy. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso que empezó? Acabo de empezar, sí. Oh, ya está. No voy a ver. No voy a ver. Están moviendo. Por ahora. ¿Están moviendo? ¿Qué? ¿Están moviendo? Sí, está por aquí atrás. ¿Qué es eso? Vamos Ah, se ha murido Era un cobarde Miguelito Esta metálica será interesante ¿Esto es? ¡Esto es mi orgullosa! Este es mi orgullosa Ah, esa parte es chababona Yo sé cuál es esta parte Hay que abrir una puerta abajo Y salir cogiendo para la puerta, Andy No te puedes quedar arriba No, no No, porque Se cierra la puerta Se cierra la puerta Entonces sale un montón de De zombies de allá Oye, esa puerta Está abajo Por ahora Subimos arriba Entonces A lo que abrimos Hay que abrir esa puerta Sí, yo la abro Venga Déjame ver si puede Oh, ya venga Eh, eh Jajas Jajas ¿Qué era? Ayuda Ah, bueno Ya lo estoy abriendo Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no No me he dado tiempo No me he dado tiempo No me he dado tiempo Como están los zombies ahí Ay, Dios Corre, corre, corre Diablo No me he dado tiempo No me he dado tiempo No me he dado tiempo No, no No Diablo, ya Jajas 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 Así, así Así, rápido No me he dado tiempo No me he dado tiempo Es un abuso No Voy a cambiar el setting A uno más Un poquito más fácil Pues no mucho No mucho Sí Vamos a ver Si Oye Ahí nueve Es ese Es camino Pastor Es camino Pasteur Si Que habla Ahi tenemos, Andy A ver Vamo 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 ¿Dónde estás? Siempre compro esto, pero no puedo ir al... Por ahora no gasté mucho dinero A veces paga la pena, pero no sé... No puedo hacer nada Compré una granada ¿No han salido los zombies? Hay que abrirle Ah, bueno Sí, los policías esos le dan la cabeza Tengo una Esa es la... La primera o la... La primera o la... ¡A ver se pone! No lo puedo. Vamos a ver... ¿Dónde van a perder el dinerito? Sí, vamos a correr un poquito. ¿Dónde está el dinerito? ¿Dónde está el dinerito? El trato se lo dio. Oh... Caído. Ah no. Me confundí. Pensé que era uno. Ah no. Ah no, ya me tumbaron. Espera. Cuidado. Cuidado como era grande. Cuidado como era grande. Nooo. Oh no. Me mataron. Oh no. Oh yeah. We suck. Yo cambié el setting ahora. Este era la última continua. Creo que son dos continuas por juego. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Que va a continuar otra vez? Continuando. ¿Esto? ¿Qué significa? Que fallamos. A ver si nos saca del menú. Entonces yo... No, algo que no lo saco. Sí, sí. Ah sí, ahí está. Yo los... Ahora lo hago. Eh, nos están... Violando. Caramba. Jejeje. ¿Jugamos el mismo o... ¿Querés otro? Pues vamos... Pues vamos... Otro. Vamos al otro. Vale. Vamos a intentar otro... Ok. Ya. Vale. Pues... Vale. Así. Le cambie los settings. Lo puse... Un poquito más fácil. Estamos aquí en aquella. Sí, estamos... Estamos... Estamos jodidos aquí. Ya en... Sí, estamos aquí. Sí, estamos aquí. Vamos a ver. Están en sangre. Están en sangre. Eh... Aquí, sí. Eh... Sígueme por aquí. Ok. No, aquí en esa línea. Ay diach. Están en un laberinto. Sí. Esto va a ser difícil. Yo creo que tengo gente atrás. Tengo gente atrás. Ahí está. Ahí está. Yache. Es que es difícil. No se ve casi. No se ve... No se ve nada. ¿Qué es? Yo no puedo ver un cara... Yache. Yache. Vamos a ver si conseguimos la salida. Todo el mundo está buscando la salida. Todo el mundo está buscando la salida. Mira que encontré ahí. Bala. Ah si vale. Y alguien disparó. No será por esta casa. Esa es la salida. Estamos cerca. Debe ser por la casa. No tengo salida aquí tampoco. Pero ese edificio que está allá atrás. Ahí la salida yo creo. Nadie encontró la salida. Ay dios mío. Vamos a ver. Mira por aquí. No se puede brincar aquí. Para mí esta es la salida. Para mí esta es la salida. Para mí esta es la salida. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Sí ahí estuvimos. Sí ahí estuvimos ahí. Está creo que allá donde está el T-rex. Es la salida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el T-rex? ¿Re-rex? Sí ahí está. ¿Dónde está el T-rex? Ah no Ali, esto ha sido difícil. Empezamos mal. No, no hay salida. En este laberinto no hay. Ah, la encontré. Encontré la salida. Está por la parte de atrás. Juan, ¿está? Sí. Estoy aquí dentro, pero no veo salida. ¿No ves? No, por ahí no. Ah, no me atrapó. ¿Dónde está? Nadie si te alcanza. Me atrapó un ponde, no. Espera, voy a intentar ir para allá. Y no hay formales ahí. Espera, vuelvo, vuelvo. Ahí sí la pueden encontrar. No, güey. No, güey. Yo estoy en la luz. ¿Dónde? No hay forma de salir. No hay forma de salir. Ah, no. Espera, es que estoy atrapado aquí. Está bien. F**k it up a mí. 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 No, sigue, sigue ustedes. F**k it up a mí. 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 Porque estaba lejos Oh no, otra vez Cabo de la madre Ahí está disparando Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí, que hay bomba No sé Diablo, exploté mi cara Oh diablo ¿Por aquí? Sí, por ahí Ah no, yo me perdí otra vez Ok, ¿por aquí? Bien, aquí Esto está difícil Vamos a coger un par de cositas aquí, ande Un par de Ay, diablo Ay, diablo Cuidado Cuidado Vale, dispara con la escopeta Lo maté, creo Vamos por aquí Vamos por aquí Ande No es por aquí Por aquí Ahí llegamos Lo más difícil fue salir del Del laberinto Del laberinto Del laberinto Del laberinto Ay, diablo Eso fue lo más difícil Ehh Eso fue bien difícil Siiii Ay, ahí tenemos suerte Jugamos una más Ay, ahí tenemos suerte Creo que puedo jugar una más o dos Quizás Déjate del laberinto Es lo más difícil era salir del pot Es lo más difícil era salir del pot Más difícil Es lo más difícil Ay, diablo Ay, diablo Ay, diablo Sí Profeta Ahí tenemos suerte Andy Mmm A ver Oh, ok, ya. Ya estamos. Comprate vida. Ya, un... Un... Monotaur. Que son buenos. Un monotaur. Sí, sí, tengo uno. Ya se me acabó el dinero. No tengo uno. Tengo que coger mal. Codo o monotaur, por si acaso. Sí, un monotaur, por lo menos. LR. LRB. Para tirar el monotaur. Ahí no puede ser. Aquí hay un flash grané. Tengo que chequear. Como es que yo tiro las bombas. Lo grané. Tengo que darle al... A el... El botón... De la parte del frente. EGV. Ahí lo dice. Sería el de arriba. Sería el de arriba. Sí. De la derecha. De... Sí, la parte derecha. De arriba. De arriba. ¿Ese es fuera? Sí, está fuera. Ah, tú estás. Ah, tú estás. Ah, tú estás. Aquí, está atrás. Sí. Aquí mete ese... En la otra casa. En la otra casa. Sí. Sí. Ah, ahí tú estás. El general dijo que debería estar esperando. Estamos en tiempo. Creo que vas a gustar esto. Creo que aquí va a venir. Mucho son. Mucho son. Mucho son. Mucho son. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Una cosa. Ahí está. Diablo. Mira, una explosión allá. Una explosión allá. Amén. Aquí picked las natas. Aquí picked las natas. Ahí está. Sí, sí. ¿Dónde? ¡Ah, allá hay! Ah, ahí estoy parado. ¡Ah, ahí te parado! Pueda los de aquí. ¡Cuidado de aquí! Vienen por ahí. Puedaos, ¿no? No me quedo sin trabajo. No, derro. Se va a ver. No puedes perder su trabajo. Se va a subir para allá. Exacto. Si nos dijo que… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uce los frente a fuego si los prende hay uno grande creo todos van a venir cours por aquí al diablo mira eso dale en las partes que brillan en el pecho o no Hay uno grande, ay no, no, me jodí, me jodí, me meto. Estoy muriendo, estoy quemando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy quemando. También. Diablos. Oh, en la parte de Kefriña. Ahí tiene que darle. Ah, no, no. Están metiendo todos aquí dentro. Están metiendo por todas las partes. Exacto. Ok, estoy herido. Voy ahora. Voy ahora. Este juego es difícil. Este juego sí es difícil. Fíjate, güey. No está en super difícil. Hay que matar al gran duro. Hay que matar al gran duro. Así puedo subir. Así puedo subir. Al segundo piso. Segundo piso. Espera, va a tener los molotov. Sí, bloqueé. Sí, bloqueé. La paga en la puerta. Ahí no, me morí. ¿Moriste? Sí, me morí. Me atacó uno por detrás. Adiós, güey. ¡Segupir! ¡Gémoslo! ¡Segupir! 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 ¡Gémoslo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No nos matamos a tiempo. ¡Oh, mi guay! ¡Se�! ¡Oh, mi... ¡Oh, mi... Creo que estamos fritos. Estamos fritos. Cojate. Está en el alrededor tuyo. Es difícil sacarte. Me quedé trancado. Quedan vidas. Están vidas. Están vidas. Gracias. Ah, el tross. Delivered to the tross. Oh, hay que coger esas cosas y... Y ponerla en el tross. El tross. No, no sabe. El tross. La camioneta, quédala ahí. Ya, el de los grandes. Es que coger. Pero va a haber importe. Hay uno que tira afuera. Ese de ahí... Ah, tiene... Ah, ya estoy muriendo. Diablo. Te quito casi toda la vida. Hay por detrás. Ah, no. Sí, hay que meter esas cajas en el tross. Ahora me di cuenta. Un machete. Un machete. Ah, con el H. Con el H. Con el H. Bueno. Voy ahora. Voy ahora. Ya te puedo coger. Ya. Ya. Oh, no. Ah, no. Ah, no. Un poco más de compañero. Un poco más de compañero. Ay, casi más también de compañero. Ay, no. La explosión. Me voy a ataque. Ok, ya maté al grande ese. El... Corre, corre, Andy. Corre, corre, Andy. Tíralo ahí. Espera. Como no tío. No me deja. Le, 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 le. Como disparando. Le estoy dando. No me deja. Ay, no puede ser. Me mata. Es que no me dejaron oponernos. Estaba dando el botón de disparar. Me disparan. Sí. Me quedaste acá. Con la caja. Es que... Yo creo que también los zombies. Notando brin. Ay, me cayeron los motores de encima y no me deroné. Sí, le están cayendo encima. Estos zombies están duros. Jajaja. 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 Jaja. Vamos a ver. Sí, radioactivo. Hacela algo ahí. Diatre también. Diatre también. Diatre también, Andy. Hay muchísimo. Ahí como demasiado. Y lo haro es que está en medio difícil, medio difícil, y esto es medio difícil Es un montón de celebro, ese está ahí Yo creo que ya me tengo que ir Ya tienes que ir, vamos a jugar una más A ver si puedo No nos dieron brea Yo cogí una de las cajas, y cuando estaba cerca, me cogió No me dio brea Vamos a ver A ver Fíjate, por lo menos hay mucho dinero Eso vamos a comprar Fíjate el hacha, es bueno cuando se le pegan mucho El hacha, en serio? Cuando se le pegan mucho, eso hasta acá todo Si, tu tienes la metralleta y la escopeta la puedes escargar por un hacha o lo que sea Un cuchillo Un cuchillo Entonces, le da la ahí para cambiar de pistola Sí Sí Y fíjate, brega Está bueno Hay unas granadas aquí en el piso A ver Alguien los quiere, ay no puede ser A ver A ver A ver A ver A ver Ok, vamos Ok, vamos Creo que podemos ir allá Suelte Andy Suelte Andy A ver A ver Estamos en otro escenario Estamos en otro escenario, no? No, este es el mismo Eh, yo no Si, este es el mismo No, no No, no Como es que se perdía la vida Seguimos por acá Va a vender Oh no Oh no Lleva a todos los chavos 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 en el segundo piso fíjate si el segundo piso aquí especialmente cuando viene el monstruo grande ah si ya veo yo si puedo hacer esto que? poner la nota el alambre vente vente ok hay vidas aquí acá arriba vente vamos a abrir toda aquí ok ok fíjate va a poner esto en el piso aquí esta puerta no se abre todavía no puse el galón de gasolina para ahí matarlo ok vamos a ver eso debería funcionar vamos a ver vamos a ver tendrás que tener cuidado con la parte de atrás porque ellos vienen por atrás también creo déjame coger todas estas cositas es una medicina creo acá arriba que no no ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡No me ve! ¡Me! 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 o por detrás por detrás si están entrando si están entrando si tiene la caja, le da a la I para que la suelte si es que tiene que soltarla si es que tengo que soltarla bien, se metió unos grandes aquí se están metiendo por aquí en la ventana con la ventana me acuerdo con los dineros antes de que me muera déjame ver si Pogete acá. Ah no, hay que estar el monstruo grande ahí. Cuidado porque le tiran a ver una molota. Oh no, oh no. Ay no, voy a ver. Voy ahora. Espera, están matando a alguien aquí. Sí, sí. Sube al segundo piso. Mantente matando a los que están en el cuarto. Voy ahora. Voy ahora. Ah, ese fue ya. No podemos dejar. Diablo. Ah, sí, es que hay unos grandes. Espera, voy en detalle de nada. ¿Dónde hay dos? Oh diablo. Ah, viene otro grande. No sé si nos dé tiempo. ¿Qué hay que hacer? Ah, poner las... Las cajas ya de ahí. Ah, sí, se me olvidó. Pero está difícil. Hay tantos aquí. El monstruo grande este. ¿Pogete ahí? Sí. Pero va a tirar una molota. Abre la puerta. Ay no. Te quemando aquí. Si quieres vamos para el segundo piso. Sí, vamos al segundo piso. A ver si yo... No, solo se me olvidó. No, no. No, no. Es limitado. ¿Qué, qué? Qué está haciendo? Sí, es muy limitado la vista. La vista. La vista. Cuidado. 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 ah salieron salieron ay me estoy quedado sin balas tambien cuando pueda de una de las cajas a naranjala donde? estan en el primer yo no se si ay me cae me cae me cae abajo voy a uno de vida tengo 10 balas ay dios ya le mata a gente este es como el diablo con el machete con el machete con el machete con el hache ya le no se si lo usamos completar esta misión es demasiado es demasiado sorm ah no me esta escupiendo corre corre tambien en la ventana pero deja ver si lo puedo dar ay vamos a ver ay no me mori pero me convierto en el hobo pero aqui no hay no hay no hay como para ayudar como para ayudar como para ayudar ah tu estas en la ventana ah tu estas en la ventana donde? ah ah yo voy a morir pero estoy controlando un hobo ah aqui hay mas área mas espacio por aqui te voy a vivir vamos a ver como ok ok vamos a ver como hacer esto porque hay que poner esas cajas y aun no me he puesto ni una no 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 este es mucho este es mucho este es mucho ya me saco la vida esta acabando la vida esta acabando la vida y todo hay otro grande esta acabando la vida esto no se acaba nunca esto no se acaba nunca esta dificil ya si quiero transportarle mira por aqui esta el ultimo cuarto aqui no se si podamos una caja una caja una caja ah mantenga pero tenemos municiones si déjame ver si puedo llevar la primera yo tengo una bomba espera ah ah ¿Dónde está el Atene? Ah, el grande de la vista que es. No, no. Voy a sobrevivir. Tengo que irme a usted el grande de aquí. Espera, espera. Tengo que conseguir armas. Tengo que conseguir balas. Tengo balas. Aquí arriba. Aquí arriba hay balas. Si necesitas balas, aquí arriba. Espera, ¿podemos dispararle al grande? El de acá. ¿Dónde estamos? Está difícil. Yo morí. Yo morí. No te salvas. No te salvas. Te salvas. Te salvas. No te salvas. Hay que bajarla abajo. Necesito que alguien me cubra, supongo. Si bajo, yo puedo hacer algo. O es que se hindió uno. O es que se hindió uno. Y... Ok, vieron un grande para acá. Ve. Ok. Ok. Tuvo uno con el brazo. Mira, mira. Aquí es viola. Aquí es viola. Se llama matón. Vamos a ver. Vamos a ver cómo ponemos las cajas allá. Aquí hay una caja. Ok, cojo la caja. ¿No podemos tirar la caja del segundo piso? No. Creo que sí podría. Ahí me tiene. Me tiene grande. Ay no. Me mata. Está muy lejos. Está muy lejos. Me cogí grande. Está por ahí. Ahí. Ay no. Ah no, meEurope. ¿Dónde estás? El matado. El matado. Metí tres cajas. Pero... Pero no. Eh no te puedo salvar. Yo creo que este mundo murió. Ya me ven. ¿Cómo te salvaría? pero yo no sé. Pues ya yo me tengo que ir. Tú sigue jugando ahí, déjame ir. Entonces tú te vas a ver acá. Bueno, gracias por ver el live stream, espero verlos pronto, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias.